Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les voy a hablar de dos plantas fabulosas para la salud. Dos plantas que cuando les mencione el nombre, las van a comprar de una vez porque les voy a decir los beneficios que tiene en consumir esta planta. La pueden encontrar en cualquier parte, tanto en supermercado como en floritería. Es fácil y son muy sencillas y tienen una inmensidad de vitaminas y minerales que son los siguientes. Les voy a hablar de los beneficios que tiene la moringa. Si no la conoce, no se preocupe porque les voy a dejar una foto de la moringa para cuando la vea la compre porque les voy a decir los beneficios que tiene o que contiene la moringa. La moringa tiene 15 veces más potasio que los plátano o banano. También tiene 5 veces más vitamina A que la zanahoria. La moringa tiene 25 veces más hierro que la espinaca. Y también la moringa tiene 17 veces más calcio que la leche que usted consume. Eso, toda esa vitamina la tiene la moringa. Y ahora les voy a hablar de los beneficios que contiene la espinaca. Ya que es riquísima en muchísima comida. Y les voy a decir los beneficios que contiene la espinaca. La espinaca contiene fibra y mantiene satisfecho y ayuda a la digestión. También la moringa es un antiinflamatorio y alto en antioxidante y disminuye la presión arterial alta y también ayuda a mejorar la visión. Fortalece el sistema inmune y promueve una piel sana radiante y brillante. También fortalece los huesos y combate enfermedades y también ayuda a las funciones cerebrales del sistema nervioso. Esas dos plantas que le acabo de mencionar. No la deje de comprar. Si no la tiene, si no la conoce, no se preocupe porque le voy a dejar varias fotos de estas dos plantas para que la compre y la use. La puede usar en té, la puede usar en comida, como usted quiera, pero consumala porque son muy buenas y son muy saludables y ayudan con sus enfermedades dentro del cuerpo. Pues ya ustedes saben mi gente, como siempre les digo, se pueden suscribir a mi canal Rafael Quiñones, denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que tengan un excelente día. Bye bye mi gente.